Es momento de dar el siguiente paso, invertir. Existen diversos instrumentos de inversión que te ayudarán a hacer que tu dinero trabaje y crezca. La Conducef advierte que para poder decidir en qué invertir es necesario que definas cuál es tu meta, el plazo en el que te propongas lograrla, que puede ser corto, mediano o largo, tu perfil de riesgo y los rendimientos que busques o que te ofrezca cada instrumento. ¿Cómo hacerlo? Regístrate y crea una cuenta en el sitio web www.cetesdirecto.com de CETES Directo o bien directamente a una sucursal del banco BANCEFI. La institución con la que firmas este contrato es Nacional Financiera SNC. Lo que te da la completa tranquilidad de saber que tu dinero está seguro. Recuerda leer con atención las condiciones de caracteres que se encuentran en la página. Tendrás que seleccionar tres preguntas secretas y darles sus respectivas respuestas, con el fin de autentificarte en caso de que olvides tu contraseña o requieras asistencia telefónica. Los datos personales que tendrás que proporcionar son Clave única de registro de población, CURB Registro federal de contribuyentes, RFC Domicilio Clave interbancaria o número de tarjeta de débito de la cuenta bancaria a la vista que quieres asociar a tu cuenta y de la cual deberás ser titular Beneficiarios de tu cuenta en caso de fallecimiento Al concluir el registro, deberás leer cuidadosamente tu contrato, aceptar los términos y condiciones y dar clic en la opción Firmar Electrónicamente Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal 2014 generó más danos La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental No es nada personal Nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es Lunes Y ya estamos aquí como cada lunes Iniciando Solo Negocios Radio Es un gusto estar con ustedes Mi nombre es Guillermo Soria Y estamos transmitiendo a través del 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias Así como de las redes sociales En este momento estoy aquí compartiendo a través de la página de Facebook de Solo Negocios Radio Y la página de Conafi En Conafi me pueden localizar sin ningún problema Cualquier mensaje, cualquier consulta que tengan Aquí lo podemos platicar o comentar Como siempre Y pues es un gusto estar con ustedes nuevamente En este lunes ajetreado para los contadores Para quienes más estamos en el área de impuestos Es muy ajetreado ahora porque Es vencimiento de impuestos Es vencimiento de impuestos Los impuestos para que estemos Todos en lo mismo Se vencen los días 17 de cada mes La otra vez me preguntaba una persona Que recién se dio de alta Y empezó en el mundo de los impuestos Y estaba muy preocupada Porque me decía Oye es que ¿Cuándo tengo que pagar impuestos? ¿Cómo le voy a hacer? Y demás Bueno De hecho los impuestos Lo que es el impuesto sobre la renta El IVA y demás Se vencen los días 17 Al igual que el seguro social Que el pago del seguro social Y el Infonavit También se vencen los días 17 Que hay una regla Por ahí que nos da Algunas facilidades Por ejemplo Si el día 17 Cae en viernes En sábado O en domingo Se pasa al siguiente día hábil Entonces Hoy es 19 Significa que el sábado Fue día 17 Por lo tanto Los impuestos Pues se vencen hoy Hoy su día de vencimiento Hay otra regla Que dependiendo del día Del RFC De la fecha Acuérdense que los RFC Están formados Primero por unas iniciales Si son personas físicas Las iniciales Del El apellido Paterno Materno Y el nombre Y ahí tiene que ver Las consonantes Hay una regla Igual si son personas morales La primera letra De cada palabra Y después la fecha De nacimiento O la fecha De firma De las escrituras Del acta constitutiva Y entonces La fecha Ahí se pone Primero el año Luego el mes Y luego el día Entonces El último dígito De esa fecha Corresponde Hay una tablita Que nos da Unos días adicionales Por ejemplo El 1 y el 2 Nos dan un día extra El 3 y el 4 Nos dan dos días extras Y así Entonces por ejemplo Aunque los impuestos Se vencían Se vencían el día 17 Si tu fecha Del día De tu cumpleaños Por ejemplo En mi caso Que es el día 21 Termina en el número 1 Entonces yo tengo Un día extra Entonces los impuestos Se deberían de haber pagado Se deben de pagar Hoy Pero tengo un día adicional Que es una facilidad Que tenemos Ojo Esa no aplica Para todas las empresas Pero para la gran mayoría De las empresas Aplica esta regla Entonces por ejemplo Yo Mis impuestos Pues no es de mucha ayuda Porque me dan un día adicional Es decir Si se vencen el 17 En este caso Por ser fin de semana El 19 Y mi día extra Mañana 20 Entonces yo A más tardar El día de mañana Tengo que tener cubiertos Mis impuestos ¿Cuáles? El impuesto sobre la renta El IVA Que yo La diferencia Entre el que yo cobré Y el que yo pagué Las retenciones Que le hago A mis empleados Por salarios Y cualquier otra retención Que pudiera tener adicional JEPS O cualquier otra cosa Según De acuerdo al régimen En que yo estoy Y el IMSS Y el Infonavit Bueno Esos si no tienen esa regla Esos vencen El día 17 O a más tardar Si es que hay en viernes O domingo El siguiente día Entonces por ejemplo Hoy día 19 Hoy vencieron El seguro Pago el seguro social Que corresponde al mes de enero Que vamos un mes atrás Entonces Acuérdense Si ustedes están incursionando En el mundo de los impuestos Tengan o no tengan Ingresos Ustedes tienen que presentar Sus impuestos En esta fecha Y ojo con eso De tengan o no tengan También es muy común Que ahorita Por ejemplo Hay personas Que se están registrando Por primera vez En el régimen De incorporación fiscal Es decir Se acaban de dar de alta Porque van a empezar Un negocio O porque Y fíjense Esto es muy común Por ejemplo Se dan de alta Porque van a abrir Un negocio Y todavía no están Operando al 100% Todavía no tienen ingresos Pero también Ustedes se tienen que registrar Antes de tener los ingresos Eso es un error muy común Que yo veo Y que en las asesorías Que doy O que a veces me preguntan Me dicen Oye es que Pues ya voy a abrir Mi negocio Y ya me quiero dar de alta Ya arreglé el local Y luego les digo ¿Cómo que ya arreglaste el local Y apenas te vas a dar de alta? Sí, pues es que El que me lo rentó No me dio factura Y me dijo Que cuando yo quisiera Me empezaba a dar la factura Primer error ¿Por qué? Pues porque nosotros Tenemos que tener la factura De todos los gastos Que hacemos para el negocio Aún y cuando No generemos ingresos Esos gastos Que se le llaman Preoperativos Se van a acumular Y se van a ser deducibles Después Cuando empezamos A trabajar en nuestro negocio Inclusive En esos gastos Preoperativos Pues hay por ejemplo Gastos de IVA Que ese es un IVA Que yo voy a poder recuperar Nosotros ya vamos a acreditar Más adelante Cuando yo empiece a cobrar IVA Entonces Ojo con eso Por ejemplo Yo empiezo a cobrar A gastar Perdón A hacer pagos Que llevan un IVA De la renta Del contrato de la luz Del contrato del teléfono Del mobiliario Que yo compré De la La pintura Los letrados Todo lo que yo hago Para adaptar mi negocio Inclusive A veces Yo empiezo A contratar personal Antes de abrir Y generar ingresos ¿Por qué? Pues que ese personal Pues nos va a ayudar A Se tienen que capacitar Nos va a ayudar A acomodarnos Va a ayudar A instalarnos Hay unas semanas Por ejemplo Son restaurantes Se tienen que Se tienen que acomodar Inclusive El chef Tiene que hacer Las pruebas De los alimentos Los meseros Conocer sus áreas Empiezan una semana Unos días antes De que abrimos Entonces Todo eso Son gastos Preoperativos Que yo los tengo Que llevar En la contabilidad Y tenerlos registrados Para después Poder deducir Esos gastos De mis impuestos Entonces Ojo con eso ¿Por qué? Porque mucha gente Dice No pues es que yo Todavía no abro Entonces Se les olvida Que tienen que presentar Esas declaraciones Provisionales Porque dicen Yo todavía no abro Todavía no tengo ventas ¿Qué voy a declarar? Bueno pues primero Tienes que declarar Lo que nosotros Llamamos en cero Pero Hay dos tipos de ceros Una cosa es Que declaro en cero Porque no tengo ingresos O sea Cero ingresos Pero si tengo gastos Entonces Si yo soy una persona física Voy a declarar Que ya tengo Esos gastos Que son deducibles Y que los voy a acumular Para cuando tenga Ingresos Los voy a utilizar Y voy a disminuir La base de mi impuesto Lo mismo va a pasar Con el IVA Solamente que el IVA Tiene una característica El IVA Se paga En meses Es mensual Definitivo ¿Qué significa esto? Y vamos a hablar Otro Un poquito de esto El impuesto Sobre la renta Se paga de manera anual Es un impuesto anual La tarifa Es anual Sin embargo Se van haciendo Pagos provisionales Mes con mes Es decir Yo le voy anticipando De acuerdo a mis ventas Voy generando Un anticipo Un abono De lo que yo espero Que sea mi impuesto anual Conforme lo que voy cobrando La persona física Va haciendo Como un ajuste Un tipo de ajuste Porque va Lo que vendió Menos lo que gastó Deducible Obviamente Tiene una base Para un impuesto El siguiente mes Se suma Lo que vendí En los dos meses Por ejemplo Enero y febrero Menos lo que gasté En enero y febrero Me da una nueva base Totalmente para calcular El impuesto Se le calcula un impuesto Y se le resta Lo que pagué Del mes de enero Y así va sucediendo Mes con mes Para que cuando lleguemos Al final del año Yo voy ajustando Automáticamente Mi impuesto En base a mi utilidad Entonces Que puede suceder Que un mes Tuve mucha ganancia Y voy a pagar Un impuesto muy alto Pero a lo mejor El siguiente mes Mi ganancia fue menor Porque en ese mes Gané O hasta perdí Entonces Voy a pasar A pagar quizás Un impuesto menor O quizás a lo mejor Ni pago impuesto Entonces se va ajustando Esos ingresos Pero entonces Yo tengo que ir Si no tengo ingresos Y lo único que tengo Son gastos Yo voy a presentar Una declaración Por decirlo así En ceros Porque tengo cero A pagar Pero no en ceros Plural Es decir Me salió un cero a pagar Pero en mis egresos Yo voy a acumular Los egresos que tengo Y voy a tener Pues se podría decir Que una pérdida En ese periodo Que voy a ir acumulando Lo mismo pasa Con las personas morales Nada más que ellas Pagan de una manera diferente En base a lo que ganaron El ejercicio anterior Se calcula en coeficiente De utilidad Y en base a ese coeficiente Vamos abonando Esperando tener El mismo porcentaje De utilidad Es algo muy raro Que puede generar De repente Muchas injusticias En el pago de impuestos De las personas morales Injusticias Tanto para el contribuyente Como para el SAT Es decir Que a veces puedo pagar mucho A veces puedo pagar muy poco Pero pues así está la ley Y la ley es la ley Así dice la ley Y lo tenemos que hacer Aunque no estemos de acuerdo Que aquí es donde Luego empiezan Las quejas Porque a veces La ley No es muy justa Sin embargo Pues lo tenemos Que cumplir Entonces ese es el otro Pago en ceros El cero Porque no tuve ingresos Ni egresos Entonces ahí si yo diría Plural Ceros Y el cero Porque lo único Que tuve Es egresos O porque tuve una pérdida Si soy persona física Entonces Declaro mi información Y acumulo Y dejo registrado Ese gasto Para el siguiente periodo Entonces esas personas Volviendo a lo que Lo que estaba explicando Pues muchas veces Dicen No pues es que todavía No estoy vendiendo nada No tengo nada Que declarar Y no declaran Y así lo dejan Y entonces Ojo Porque el no declarar ingresos Para empezar ahorita Y es lo que voy a hablar En el siguiente segmento Las multas Y los requerimientos Están muy altos Y no declaras Ese es el primer punto El segundo punto Si tu estás en el régimen De incorporación fiscal Perdón En el régimen simplificado Y de confianza El de incorporación Era el anterior En el régimen simplificado Y de confianza No puedes Dejar de presentar Dos pagos provisionales No importa Que sean Consecutivos O no consecutivos Es decir Si yo tengo Dos omisiones Cuando me revisa El SAT Que me puede revisar En cualquier momento Y revisarme No quiere decir Que vaya Y me revise Físicamente Sino que revisen El sistema Y yo tengo Acumulados Dos pagos provisionales Sin presentar A lo mejor No presenté uno Y luego Paga el otro Que ya es muy difícil Y luego No presenté el otro Entonces El SAT Me puede Sacar Por así decirlo De ese régimen Que tiene facilidades Que paga Muy poquito impuesto Que la verdad Yo estoy Quisiera yo Estar en ese régimen Pero tiene muchos límites Ya lo hemos platicado Aquí en otros programas Entonces Tenemos que estar Muy abusados Porque si yo Me descuido Y dejo De presentar Mis pagos Provisionales El SAT Tiene la facultad Porque está en la ley De quitarme De ese régimen Y mandarme Al régimen Que me corresponda De acuerdo A mi actividad O a mi Otro tipo de ingresos O otras cosas Que detecte Entonces me puede cambiar Haciendo que yo Pague una diferencia Que puede ser sustancial En los impuestos Como les dije Como el régimen De simplificado Tiene una tasa Muy baja De impuestos A la hora Que es máximo El 2.5% De impuestos O sea A la hora Que me cambian A otro régimen Y que quizás Yo no tengo Los comprobantes Y los gastos En orden Pues pudiera generar Una utilidad Una falsa utilidad Y ahorita Les voy a platicar Porque una falsa utilidad Que me genere Que yo presente Pagos de impuestos Muy altos Una diferencia De impuesto Muy alto Y voy a pagar Recargos O sea Es un problema Ya lo vivimos El año pasado Con algunos contribuyentes Que hay por ahí Del mes de octubre Y noviembre Los cambió El SAT de régimen Y se dieron cuenta Porque de repente Ya no podían facturar O no podían recibir Una factura Porque pues ya estaban En un régimen Y acuérdense Que ahora Cuando hacemos Una factura Tenemos que poner El régimen De quien las emite Pero también De quien las recibe Entonces Si ellos van a facturar Resulta que ya No podían facturar En el régimen Simplificado O ya no podían Recibir una factura Del régimen Simplificado Y entonces Se dieron cuenta Por eso Obviamente El SAT les debió Haber mandado Un aviso Diciéndoles Que los iba A cambiar De régimen Pero precisamente Por ese tipo De descuidos Luego ni siquiera Vemos esos avisos Pero vamos a una pausa Ahorita seguimos Platicando de estas Obligaciones Que tenemos que presentar Como contribuyentes Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Hola que tal amigos Nosotros somos Zona Cero Y queremos invitarte Que este lunes Escuches Enigma 1300 Donde te estaremos Hablando acerca Del accidente Con Cobalto 60 En Ciudad Juárez Acompáñanos A las 9 de la noche Y se parte De los relatos Más escalofriantes Zona Cero Te esperen Enigma 1300 AM En Radio Mexicana Nuestras Noticias Acelera Y haz crecer Tus ventas Anúnciate aquí En Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Solo llama Al 613 1314 Y pide ser atendido Por los expertos En ventas 613 1314 Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Impulsa lo que buscas En la Cámara de Diputados Imaginamos un mundo Donde el progreso Y la naturaleza Caminan juntos Esa visión Es ahora una realidad Con las reformas A la Ley de Caminos Puentes Y Autotransporte Federal Se contempla La implantación De pasos De fauna silvestre En carreteras Y autopistas Así Cada camino Será un paso Hacia la conservación De los ecosistemas Porque México Eres tú Legislamos Para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad ¿Listos para su dosis De noticias Entrevistas Y música? Este domingo En la Hora Nacional Nos acompaña El director de cine Músico y artista Plástico Sergio Arauz Y para los fans De la historia Eduardo Orozco Piñón Nos contará detalles Increíbles De nuestro pasado Y como siempre Música para todos los gustos Nosotros Leonor Echá Nos escuchamos Este domingo A las 10 de la noche En la Hora Nacional Esta es una producción De RTC De la Secretaría De Gobernación Gobierno de México Agradecemos su atención Nos escuchamos Continuamos En Solo Negocios Radio Ya estamos de regreso Buenas tardes Aquí me agarraron Leyendo una noticia Ahorita se las platico Pero bueno Buenas tardes Estamos aquí En Solo Negocios Radio Transmitiendo Desde el 1300 AM Y desde las redes sociales Mi nombre es Guillermo Soria Y es un gusto Que me escuches O que me veas A través de aquí De la camarita Que tenemos En el estudio De radio Y aquí Saludos a los que Nos están viendo Aquí a través De las redes sociales Estaba viendo ahorita Una noticia Por eso me quedé Pensando en lo que entró Aparte que hizo Como que un corte Muy rápido Cuando entró El programa Que acaba de fallecer Carlos Urzúa Quienes no lo identifican Sobre todo Que estamos En un programa De negocios Y demás Fue el primer secretario De Hacienda Y Crédito Público Del SAT De los que Controla los ingresos Y los egresos Prácticamente ¿Verdad? Del gobierno De esta administración De López Obrador Y llama mucho la atención Porque él Él renunció Creo que El primer año Fue el de las primeras Renuncias de su gabinete Argumentando Pues que Él se dio cuenta Y la verdad Yo tengo que reconocer A este señor Que en paz descanse Que Él se dio cuenta Desde donde se estaba Llevando el país Con las medidas Fiscales Con el control De ingresos Y de gastos Que estaba haciendo El presidente El gobierno Yo creo que Él como muchos Fue de los que Se desilusionaron De que pues Íbamos mal ¿Verdad? A él le tocó Prácticamente A propósito De lo que decía Ahorita De que la ley Es la ley Y que El presidente Quiso cambiar O ha cambiado Muchas cosas Y ha participado O estaba participando En algunos programas Inclusive Donde lo entrevistaban Y era punto de referencia En donde Pues decía Que lo que se está Algunas de las medidas Que se están tomando Financieras Y fiscales En el país Son las equivocadas Y este es una persona Con mucho conocimiento Inclusive Es maestro Y ha estado En otras dependencias Antes Y pues sí Mencionan aquí Que esto acaba De suceder Están hablando De las 15 horas Tiempo En México Que hubo Movilización De la Secretaría De la Secretaría De Seguridad De México Y hablan De que fue Posiblemente Que se maneja Como un posible infarto O que puede ser Una caída Esperemos pues Que no pase Mayor Que no sea Más que algo Natural La causa De una muerte Natural Porque bueno Estaba Él Reveló Alguna información Importante Sobre todo De las malas Decisiones Que se estaban Tomando Por parte Del gobierno Fiscales Y que pues Están llevando Precisamente El gobierno De Estados Unidos En estos días El comentario De que el siguiente Presidente O la siguiente Presidente Porque pues Lo más probable Es que sea una mujer Ya que hay un Candidato a hombre Pero pues no pinta Pues va a tener Un reto muy grande Para cubrir Todos los huecos Que está dejando Fiscalmente El gobierno ¿Verdad? La cobija Definitivamente De ingresos No alcanza Para cubrir Todo lo que está Haciendo el gobierno Bien o mal Si me dicen Mi opinión Pues más mal Que bien Pero no alcanza ¿Verdad? O sea los recursos No alcanza Y la prueba De eso Ya lo mencionamos Aquí en un programa A principio de año Pues que se está Generando un déficit Fiscal Muy grande ¿Verdad? Que este año El préstamo Que va a pedir El gobierno Son cantidades Billonarias ¿Verdad? De dinero Para poder cubrir Entonces ¿Qué van a hacer Las siguientes Administraciones De gobierno Para cubrir Sus egresos Que tienen programados Y sobre todo Si seguimos Enfrascados En estos programas Sociales Que nos están Haciendo A los mexicanos Dependientes De la ayuda Del gobierno En lugar de ser Un país productivo Como Tenemos todas Las características Para hacerlo Tenemos toda La riqueza Tenemos Tierra Tenemos Mares Tenemos Bosques Tenemos Climas Diversos Tenemos todas Las condiciones Para que Deberíamos De ser Un programa Un país Pues Que aprovechar Eficientemente Sus recursos Sin embargo Pues eso no sucede Y pues viene Él lo veía Veía que esas decisiones Que se están tomando Pues no son las adecuadas Y bueno Pues lamentamos Descanse en paz Y pues saludos A su familia Que bueno Pues fue una pérdida De repente Es un infarto No sé si sea Una muerte Justa ¿Verdad? Con donde Un infarto Fulminante Que uno no se dé cuenta De lo que sucedió Pues ojalá ¿Verdad? Ojalá todos Podamos tener Ese tipo de muertes Justas Y no Y no sufrir Ni hacer sufrir A la familia Cuando hay periodos De agonía Y que inclusive La familia Luego hasta Quiebra ¿No? Pierde muchos recursos Y cuando Es inevitable Pero bueno Estábamos hablando De nuestras obligaciones Y de los pagos provisionales Que se tienen que presentar Que se tienen que presentar Mensualmente Que no descuidemos Esa obligación De presentar Estos pagos provisionales En cero Hoy Hoy día 19 Tenemos ese vencimiento Así que si tú tienes Y precisamente Aquí estamos También en otras noticias Lo están dando A los 68 años De edad fallecido Pero bueno Si tú tienes Si estás registrado En el SAT Bajo cualquier Régimen fiscal Que tenga una Actividad empresarial Honorarios O arrendamientos Si te has registrado Porque tienes Una tiendita Y demás Pues tienes que pagar Tus impuestos De manera Mensual Teníamos la opción De manera bimestral De quienes estaban En el régimen De incorporación fiscal Pero ya no está Funcionando Prácticamente Todavía hay algunos Porque se incorporaron Después a ese régimen Pero ya la gran mayoría Pues ya no está En ese régimen Está en el régimen Este simplificó Y de confianza Ya sea honorarios Actividad empresarial Arrendamiento Y demás Hoy es día De vencimientos De impuestos No se te pase Que no se Que olvide A tu contador Y aquí voy a hacer Algo de lo que quiero Platicar en este programa Fíjense que ahorita Cada vez El gobierno Tiene más Automatizado El SAT El sistema Tributario De nuestro país Tiene más Fiscalizadas A las empresas Cada vez Sus sistemas De inteligencia Que nada tienen que ver Con la inteligencia artificial Sus programas Que han desarrollado Para leer La información fiscal Que generamos En los negocios Pues están Más avanzados Están más completos Y les genera Información más adecuada Este año Ahorita estamos presentando El pago provisional Correspondiente Al mes de enero Yo les decía A mis clientes Inclusive a algunos Los invité A la oficina Para que vieran Cómo capturamos La información fiscal Porque La importancia De que cuadre La información Que uno tiene Y genera Durante el mes En cuanto a ingresos Y egresos Contra lo que tiene El SAT Durante estos años Ya tienen Que se generó La factura Al complemento 3.3 Después se generó El complemento De pago Versión 1 Ya tenemos El complemento De pago Versión 2 Cada vez Le estamos dando Información más detallada Al SAT De lo que hacemos De cuándo Lo hacemos De cómo Lo hacemos De quién No lo pagó De quién No nos ha pagado Algo Y demás Esto no es algo Que viene de esta Administración Es algo que ya se venía Trabajando con tiempo Desgraciadamente Esta administración No lo ha implementado Pienso yo De la manera Más eficiente Posible Pero lo está Implementando Y nos está Generando Muchos Diferencias Y problemas De cargas Adicionales De trabajo Tanto a los Contadores Como a los Contribuyentes Para poder Estar aclarando Vamos a llamarlo así Estas invitaciones Estos ahora Le llama El SAT Comunicados Que está Haciéndoles Llegar a los Contribuyentes En donde Encuentran Diferencias Entre lo que Nosotros Declaramos Y lo que El SAT Tiene O lo que El SAT Tiene O determinó En base Al análisis De la información Que generamos Aquí la cuestión es ¿Cómo generamos Nosotros Tú el que tienes Una pequeña Tiendita El que tiene Un restaurante El que tiene Una ferretería Un taller mecánico Cualquier negocio ¿Cómo generamos Información Para que el SAT Se dé cuenta? Hay varias formas Primero Cuando lo hacemos De manera Podríamos decir Lo que consiente Al momento De emitir Una factura O al momento De solicitar Una factura De uno De nuestros Proveedores En ese momento Nosotros Estamos emitiendo O recibiendo Un comprobante Fiscal digital Que nosotros Que nosotros Lo llamamos Como la factura Electrónica Así se llamaba En un principio Después cambió El nombre El nombre Correcto Actualmente Es comprobante Fiscal digital Por internet CFDI Entonces al momento Que nosotros solicitamos Ese comprobante O emitimos Ese comprobante En ese momento Nosotros Le mandamos Una copia Al SAT O sea que El SAT En cualquier momento Hace un barrido Por así llamarle De todos los CFDI Que emitimos O nos emitieron Y puede hacer Un resumen De las operaciones Que tenemos Entonces si nosotros Lo hacemos Adecuadamente Vamos a poder Determinar Una Una cantidad A pagar O una base Para el cálculo Del impuesto Una cantidad A pagar De que Pues por ejemplo Del IVA Porque el IVA Se va a determinar En base a lo que Yo cobre de IVA Menos lo que Yo pague de IVA Ahí no hay una base Ahí es Una diferencia Entre el IVA Causado Y el IVA Acreditable Y eso es lo que Yo tengo que pagar O que me genera Un impuesto a favor Puede ser cualquiera De las dos situaciones Entonces tenemos Que tener cuidado Con eso La otra Es la base Que se genera Por ejemplo Para el impuesto Sobre la renta Ahí sí verdad Lo que yo Cobré Menos lo que yo gasté Lo que yo vendí Menos lo que yo gasté Y hay dos formas Personas físicas Y morales Dijimos que no íbamos A entrar ahorita A detalle en eso Pero ¿Cómo se da cuenta El SAT Entonces Pues por estos Comprobantes fiscales Que nosotros emitimos Y ya lo veíamos venir Ya tiene el SAT Dos años Tres años Incluso Que en base O no De hecho tiene más Ya tiene como cinco años Que empezó a mandar Es más Estábamos en la pandemia Antes de la pandemia Lo empezó a hacer Empezó a hacer Este tipo De vigilancias Profundas Que le llaman Este Y luego Mandaba Unas Mandaba Unas invitaciones A corregirte Es decir Él leía Toda esta información La analizaban Al principio Estaban personas Auditores Contadores Analizando la información Haciendo unos cuadritos Unas tablas Y luego Nos mandaban La información Inclusive en ese tiempo Durante la pandemia Las primeras Que enviaban Nosotros detectábamos A veces Errores En la integración De esos cuadros Información duplicada Información Son columnas Que no estaban Bien sumadas Y demás Entonces nos mandaban Nos citaban En el SAT O nos citan Todavía en el SAT Para darnos Esa información Que genera Esas diferencias Y después Ya cuando la analizábamos Así fríamente Decíamos Oye pues esto No cuadra Y ya nos ponemos Pues es que esto Lo sumaron dos veces Ya después Eso se fue corrigiendo Y ya los mismos sistemas El SAT le dice Sus algoritmos Que ellos corren Que al final de cuentas Es un sistema De análisis Eso es lo que hace Tiene algunos algoritmos Unas referencias Que van y buscan Información Nos la presentan Y en base a eso Pues nos determinan Una cantidad de dinero Que yo tengo que pagar Entonces ¿Qué está sucediendo Con eso? Pues estamos encontrando Que ahorita Nos están llegando A todos los contribuyentes En automático Pero ¿Qué es lo que está llegando? Pues ahorita Después de esta pausa Les platico Qué es lo que está llegando Ahorita por parte del SAT Vamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 con 30 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 40.000 watts de potencia Transmitiendo Desde Avenida Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero Ciudad Juárez Chihuahua Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Pronto Seguiremos haciendo historia Con la llama de la esperanza Que sigue más viva que nunca Llevando bienestar A todo México Con becas Pensiones Y apoyo al campo Seguiremos haciendo historia Con la construcción Del segundo piso De la transformación Para seguir garantizando derechos Y continuar con el cambio verdadero Esta transformación Le da poder al pueblo Porque en Morena El pueblo manda Morena La esperanza de México Oye pa ¿Y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy mi jara Pues déjame echar con los días ¿Ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año Ya tienes 12 días de vacaciones Para disfrutarlos En familia Claro Y como le cantaban a la doña Acuérdate De Acapulco Como respuesta Al enorme esfuerzo Que las y los trabajadores mexicanos Realizan día con día El Senado de la República Aprobó la propuesta Del Partido del Trabajo Para que hoy todas y todas Tengamos derecho a más vacaciones Acuérdate El PT es la 4T Llevo más de cuatro meses Aquí en credenciales olvidadas Y nadie viene a recogerme Yo llevo un mes en este sillón Y Toño nunca me va a encontrar aquí Si extraviaste tu credencial para votar Tienes hasta el 20 de mayo Para solicitar su reimpresión Sin cambio de datos personales O de domicilio Acude por tu reimpresión Al módulo de tu preferencia Participa Porque en estas elecciones Tu decisión es importante INE Comprar tu voto A cambio de dinero o despensas Condicionarte los programas sociales Recoger o retener tu credencial para votar Son delitos No los permitas Cero tolerancia a los delitos electorales federales Denúncialos a la FICEL Al 800-833-7233 Y FICENET.FGR.ORG.MX FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Continuamos en Solo Negocios Radio Muy bueno, buenas tardes Ya estamos de regreso Gracias a los que me están escuchando Aquí en el 1300 AM Radio Mexicana O a través de las redes sociales Mi nombre es Guillermo Soria Y es un gusto que me escuches Como cada lunes A través de este programa En donde pues hablamos De información importante Para quienes tienen una empresa Quienes van a iniciar una empresa Quienes son contribuyentes del SAD y demás La cuestión aquí Estamos platicando ahora De nuestras obligaciones fiscales Precisamente hoy es el día de vencimiento De las obligaciones fiscales Hoy es el día de vencimiento De los pagos provisionales Les estaba explicando Que tenemos que tener mucha precaución Porque a veces decimos No, no vendí nada No tengo nada que declarar Y no hacemos esa presentación Entonces tenemos que presentar Esa información Aún cuando sea decirle al SAD No tuve ventas Estoy en cero No tengo impuesto a pagar Pero hay que avisarle al SAD Aunque a estas alturas El SAD ya lo sabe Y eso es lo que estaba Platicando con ustedes En el segmento anterior El SAD cada vez Con sus algoritmos Y los programas informáticos Que tiene En donde revisan La información que nosotros Le mandamos a través de los FDIs Están más cercanos A la realidad financiera A la realidad fiscal De nuestros De los clientes De los contribuyentes Es decir Que cada vez el SAD Sabe con más exactitud Cuánto es lo que tenemos Que pagar Pero esto en la práctica Nos está Más que ocasionando O simplificando El trabajo Nos está ocasionando Algunos problemas adicionales En nuestra operatividad Y voy a ser sincero El SAD nos ha hecho Que nos organicemos En las empresas Lo que durante muchos años No pudo hacer el dueño El administrador O el gerente De un negocio Lo está haciendo el SAD ¿Por qué? Porque era muy común O inclusive yo creo Que todavía es muy común Que le preguntamos a alguien Oye, ¿cuánto me debe un cliente? O ¿cuánto le debo un proveedor? Y a veces no tenemos La información exacta Porque se me olvidó Meter una nota Una factura No estoy descontando Un pago Cosas que pueden suceder así ¿No? Entonces Siempre en los departamentos De cuentas por cobrar Y cuentas por pagar Tendemos a que existe No precisamente un desorden Sino diferencias En cuanto a las A las cantidades ¿No? Y tenemos que hacer Lo que llamamos Una conciliación administrativa A una Porque no es algo fiscal Es una conciliación Administrativa De cotejar Y comparar Lo que nosotros Tenemos que debemos O que nos deben Con nuestros respectivos Proveedores o clientes Y al hacer esa conciliación Pues vamos viendo Cómo estamos De organizados ¿No? Entonces Es importante Inclusive Por ejemplo Cuando a una empresa Se le va a hacer Una auditoría fiscal Parte de la auditoría Es cotejar Que la información Financiera De deudas Ya sea Lo que ella debe O lo que le deben Sea correcta Sea actualizada No esté diciendo mentiras A lo mejor Imagínense Si ustedes Que a veces Le dan crédito A 5, 10, 20, 50 clientes De repente Traemos un desorden Ahora las empresas Que tienen cientos O miles de clientes ¿No? Es que si le aplicaron El abono A otro cliente O otro proveedor Que si le pagaron Doble Que si Cosas de ese tipo ¿No? Entonces El problema con esto Es que el SAT Nos ha obligado A emitir Comprobantes Fiscales Digitales Por internet O facturas Electrónicas De cada operación Que hacemos Y entonces El SAT Está cotejando O está alimentando Sus bases de datos Con la información Que viene En esos Comprobantes Fiscales Entonces Por decirlo De alguna manera En automático Le genera La información Suficiente Para saber Cuánto es la base De los impuestos Y en algunos casos Cuántos son los impuestos Que tenemos que pagar Sin embargo Como les digo En la práctica Pues esto nos está Generando muchos problemas Porque hay algunos casos En los que En la operación Diaria de la empresa Se desfasan Los tiempos Contra los tiempos Del SAT ¿Y cuáles son Los tiempos del SAT? Pues los tiempos Calendario Es decir El SAT abre un mes En el día 1 de enero Y ya cierra El 31 de enero No le interesa Si es Fin de semana Día festivo No Por ejemplo ¿Qué va a pasar El mes de marzo? Me voy al mes de marzo Porque es lo que viene Próximamente así El mes de marzo Tenemos que la semana santa Viernes, sábado Santo Y domingo de gloria Como dice Va a ser el último Fin de semana Del mes Por tradición Muchas empresas Dan esos días De descanso A sus trabajadores No quiere decir Que sean obligatorios Ojo No son obligatorios Pero muchas empresas Les dan esos días De descanso Entonces Es muy común O era muy común Que decíamos No pues ya Lo que se vendió El miércoles Antes de irnos De fin de semana Pues ya veremos El lunes Que entra Que hacemos Ya lo facturamos Lo contabilizamos Con toda la calma Del mundo Pero que va a pasar Ahora Que este es Ese es el último Fin de semana Porque el domingo Cae en domingo 31 El lunes es día primero Entonces va a llegar El lunes Y vamos a tener Que registrar La información Del mes pasado Del jueves Del miércoles Viernes Sábado O sea Cuatro o cinco días Vamos a tener Mucho trabajo Y no va a faltar Créanmelo Porque así es En México Y en todo el mundo Más en México Que en otros lados Del mundo Desgraciadamente Que hay gente Que porque se fue De vacaciones Que porque se fue De puente Que porque solicitó Sus vacaciones Esos días Y más ahora Que tenemos Tantos días De vacaciones Pues que a lo mejor El día lunes O martes Y miércoles La siguiente semana Después de Semana Santa No va a acudir A trabajar Porque va a decir Pues estoy de vacaciones Y sin cuidar Sin tener cuidado De que ya es Un cambio de mes Entonces ¿Qué va a pasar? Pues que quizás No se pague Un reembolso de gastos Que quizás No se emitan Un complemento De pago Por lo que me pagaron En esos días Que yo Que es fin de Semana Santa O la Semana Santa Y que yo estuve De vacaciones Y que cuando regrese Me voy a empezar A revisar los pagos Para hacerte los comprobantes O sea Fíjense Ahora el SAT O sea Nos está obligando A ser Súper Súper Ordenados En nuestras cuestiones Administrativas Que después repercuten Con las cuestiones Fiscales ¿Sí? Fíjense Y les voy a hacer Aquí un Entre paréntesis Yo estoy en el negocio Entre lo contable Fiscal Y lo De sistemas Administrativos Yo soy Mi carrera principal Es administrador De empresas Yo cuando empecé A trabajar Para el despacho Contable Yo vi Una deficiencia Y una oportunidad De negocio En que las Pequeñas empresas Empezaran a tener Un sistema Que les ayudara A controlar Su facturación Que les ayudara A capturar A emitir facturas De una manera electrónica En aquel tiempo Las facturas Se hacían a mano O a máquina De escribir O en una impresora Los más avanzados Pero no había Una obligación De hacerlo De esa manera Entonces empezamos Nosotros A implementarles Y a venderles A nuestros clientes Sistemas para facturar Que les pudieran emitir Un reporte De lo que facturaron En el mes De quien les debía Y etcétera Ahora eso Que antes era opcional Para el que quisiera Estar un poquito Más organizado Ahora es obligatorio Me acuerdo mucho Que era Eso era como En aquel tiempo Estaban De moda Porque creo que Se siguen usando Pero ya no es En esa forma Las agendas Todos Traíamos unas Casi biblias Parecían unas agendas Day runner O plan runner No me acuerdo Cómo se llamaban Unas agendas americanas Que traían un montón De divisiones Y metías tus presupuestos Y tus proyectos Y tus cosas que hacer Tus citas Tus cumpleas La otra me encontré Por cierto una Que tiene como Veintitantos años Y que traía Mis pendientes Que tenía que cobrar Y que tenía que pagar Y demás Entonces ahora Eso se hace sustituido Por las computadoras Por los teléfonos celulares Donde ahí traemos Una agenda Traemos un directorio Traemos un recordatorio Y demás Entonces a lo que voy Es eso Que ese desorden Que muchas empresas Tienen O tenemos De quién me debe De si ya le pagué Y demás Porque ahorita A pesar de que existen Esos programas No los usamos Al 100% Y generan Un descontrol En las cuentas Por cobrar Y por pagar Yo lo veo En la información Que nos llega A la oficina A pesar de que tratamos De implementarles Y de ayudarles A los clientes A tener un sistema Veo que Llegan los estados De cuenta Y no saben Quién les pagó Porque también Esa es otra Mala costumbre De cuando hacemos Una transferencia Electrónica Muchas veces Ponemos algo Que me sirve Nada más a mí El que paga Pero que no le sirve Al que está cobrando Por ejemplo No sé Vamos a poner Que le va a pagar A un proveedor La carne Entonces yo le pongo En el concepto Pago carne Pues sí Imagínense Yo que soy El que la compró Y que pagó Pues sí me sirve Porque identifico Que ese es el pago De la carne Pero imagínense La carnesería Que recibe ese pago Que llega en el concepto Un depósito Que diga Pago carne Pues sí ¿De quién es? ¿A quién le vendí carne? Si a todos Les vendo carne Entonces no tiene Manera de identificar Somos a veces Muy egoístas Al momento de poner Esas referencias En nuestros documentos Lo correcto sería Pago factura tal O pago Guillermo Soria carne Entonces Ah Este Yo ya Yo que estoy haciendo El pago Pues identifico Que pagué la carne Pero quien recibe Dice Ah Guillermo Soria Me está pagando la carne Entonces es muy común Que nosotros Cuando queremos ordenar Y hacer el control De quien nos pagó Batallamos Entonces ahí lo mandamos A una cuenta común O lo mandamos O lo mandamos a otro cliente Porque a lo mejor La cantidad era igual Y pensé que era el que me había pagado El problema es que ahora Por cada operación Que nosotros hacemos Recibimos y demás Tengo que emitir Un comprobante fiscal Para avisarle al SAT Que le vendí a alguien O que ese alguien Me está pagando Una cuenta de crédito Entonces ahorita Nos llevamos Les decía yo Cuando empezaba Este segmento La sorpresa De que el SAT Ya dio otro paso Este año Dio un paso adicional A la hora de calcular Los impuestos Antes me aparecían Declarados O acumulados Por ejemplo Ahorita para tanto Personas físicas Como morales Lo que yo le retengo A mis empleados En la nómina Que por cierto Eso nos causó Un dolor de cabeza Porque apenas Se acaba de corregir Pero durante las dos Primeras semanas del mes La cantidad Que el SAT Te sugería Y te decía Que tenías que pagar Por las retenciones De la nómina Venía mal Porque los pagos O las retenciones O los recibos De nómina Que se timbraron En la última semana Del mes Estaban duplicados En el sistema Del SAT Fíjense lo grave Que es esto Entonces si yo Entraba a mi sistema Del SAT Al portal Para hacer un pago De impuestos Tenía una cantidad Mucho mayor Que la que yo tenía Que pagar Porque venía duplicada Entonces Yo mucha gente Decía no Pues tú corrígela Manualmente Y págala Pues sí Pero después Esto me puede generar Que le tenga que hacer Una aclaración Al SAT O yo no sé Que la cantidad Que yo corregí Es la correcta En fin Muchas cosas Imagínense Son plataformas En donde deberían De estar invertidos Mucha cantidad De dinero Para que se hagan bien Y no funcionan Yo ahorita Antes de venirme Al programa De hecho Llegué aquí Casi barrido Era porque estaba Tratando de presentar Un pago de impuestos Y me quedé a la mitad Presenté dos obligaciones Cuando quise presentar La tercera Me sacó la plataforma Quise volver a entrar Y me decía Intente más tarde Porque el sistema Por el momento No funciona Entré como tres veces Perdí tiempo Ahí tratando de entrar Y pues ni modo Se cayó la plataforma De pagos del SAT Ahorita a las tres De la tarde El día 19 Día del vencimiento De los impuestos ¿Por qué? Porque se satura Porque no tienen La capacidad suficiente Porque no invierten Los recursos suficientes Para eso Pero ya me estoy Desviando del programa Del tema Vamos a una pausa Y vengo para terminar De platicarles Lo que está haciendo el SAT Y lo que tenemos que cuidar Para este 2024 De nuestros impuestos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Les saluda Su amigo y servidor Alonso Rojas El Malilla Los invito A que no se pierdan Del dicho Al hecho Este lunes En punto De las seis De la tarde Tendremos Tema Retro Musical Con DJ Negro Los esperamos A partir de las Seis de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Quédense con nosotros ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo lo van? Muy buenos días ¿Qué tal señores? Buenas tardes Mi nombre es Alejandro Salud Un placer saludarles Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre estamos aquí Ya conoces las voces De nuestros contenidos Ahora Conoce sus rostros Conoce sus rostros Nuestra programación Está disponible en Facebook Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Entra Dale like Y empieza a seguir Nuestros contenidos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Sigue tu programa favorito Interactúa con nuestros conductores Y checa la información del momento Súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Varias personas Están sumándose ¿Tú qué estás esperando? Dale like A Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Síguenos Y crea comunidad digital Con nosotros Invierte en tu futuro Y alcanza la vida Que siempre soñaste Profesionales en pensiones Te dicen cómo incrementar Tu ingreso Recuperar tu Afore Modalidad 40 Cesantía Invalidez Y cualquier trámite Y cualquier trámite para tu retiro 656-595-7350 La cita es completamente gratis 635-110-9689 Profesionales de pensiones a tu servicio 656-595-7350 Este martes te invitamos a disfrutar la charla con el director Luis Curi Sobre su película Todas menos tú Que llegó este fin de semana a los cines de todo México Nos platicó acerca del gran elenco que participa Y su manera de presentar las comedias románticas Pero esta película es distinta De hecho es una comedia Que habla de estas amistades Que habla de estas amistades De que entran y salen Pero esta tiene sus twists Y tiene sus cambios Y giros en el guión Que al final Pueden llegar a ser inesperados Disfrútala a través de nuestra página de Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio Pues buenas tardes Ya estamos en el último segmento Gracias por escucharme Mi nombre es Guillermo Soria Estás escuchando Solo Negocios Radio A través del 1300 AM Nuestras Noticias Y pues nos estás viendo también Ahorita que está habiendo ahí el corte Están promoviendo Que nos vean a través de las redes sociales Y pues sí Aquí nos puedes no nada más escuchar Sino también saludar También ver Este Aunque de repente Nos ves medio despeinados ¿Verdad? Sobre todo con estos climas Hay que cuidarnos ahora más Con eso que están promoviendo Que nos pueden saludar A través de la cámara Es un gusto de veras Que me escuchen Es un gusto ver Que aquí de repente Que me escriben Que me mandan algún mensaje A alguien Y este Gracias por poner atención Les soy bien sinceros A veces Yo no estoy acostumbrado A ser este Yo no me considero un locutor de radio Ni mucho menos Me gusta hablar de los temas Que manejo en mi oficina Que me dedico Este programa Está hecho de anécdotas Por así decirlo De vivencias De lo que yo A veces Me platican O me preguntan Durante la semana O inclusive a veces Antes de De llegar aquí Me platican Y me preguntan Y luego De eso hablo aquí En el programa Entonces Es un programa De Algunos dicen De asesoría Porque Cosas que a veces No le preguntan A su contador Se les olvida Bueno Yo trato De platicarles Eso aquí Para que tengan Esos cuidados Y esas precauciones Y lo podamos Podamos aprender Todos de esto Entonces Es un gusto Para quienes me escuchan De alguna manera O me ven En las redes sociales Poder compartir Con ustedes Eso que yo veo O que yo vivo En el día a día Me acuerdo mucho De cuando yo Estaba dando las clases En la universidad Ya tiene dos años Que dejé de hacerlo Duré 20 años Dándole la clase En la universidad Y era lo mismo Que les decía A mis estudiantes O sea Yo los ejemplos Que les vengo A poner aquí En el salón de clases Son los ejemplos Que yo de alguna manera Estoy viviendo En el día a día Dentro de mi negocio Y con los clientes Entonces Pero bueno Es un gusto Estar con ustedes Ya estamos por terminar Aquí el segmento Les estoy platicando Que el SAT Está actualizando Sus plataformas Sus plataformas Y sus bases Para calcular O sea Ya el SAT Dicen por ahí Que es como Como la esposa Cuando llegas En la noche Este Así Desfajado Malpeinado Oliendo raro Y que pues ya sabe De dónde vienes ¿Verdad? Con tus amigotes Bien borracho Prácticamente ¿Verdad? Y te pregunta Tu esposa ¿De dónde vienes? Pues si te está viendo Casi casi Unice Pues ¿Para qué me preguntas? Ya sabes de dónde vengo Sí, pero quiero que tú me lo digas Que tú aceptes De dónde vienes Y en qué condiciones vienes ¿No? Un poquito así es el SAT El SAT ya sabe Qué vendimos A quién se lo vendimos En cuánto se lo vendimos Si nos lo pagó O no nos lo ha pagado Él ya tiene esa información Sin embargo Quiere que nosotros Le presentemos Y le declaremos Esa información Porque si nos equivocamos En lo que nosotros declaramos Pues nos va a multar Esa es parte De lo importante ¿Verdad? Nos va a sancionar El problema ahorita Y se los decía En el segmento anterior Es que la mayoría Yo quiero pensar Que el 98 El 99% De las empresas En México No tenemos La capacidad De organizarnos Y tener todos Nuestros asuntos En orden Y a lo mejor Ni en otros países Sin embargo Aceptemos Que los mexicanos No somos los más ordenados Del mundo Existen otras culturas La anglosajona Por ejemplo Que son muy ordenados No todos No es general Pero por lo general La cultura Tiende a ser más ordenada Que los mexicanos Nosotros no lo somos Hay que aceptarlo Son muy pocos Los casos de personas Que decimos Hijo Que ordenado El clásico Que entras a una oficina Y ves todo así En orden O a la recámara O a la casa O el carro Como está ordenado Bueno Así también son los negocios A veces estás tan apurado Por vender Por cobrarle Por abrir Por darle un servicio Por darle una garantía Porque el proveedor No le llegó la mercancía Estás correteando A la persona Que da el soporte O el servicio O que tiene que entregar Que no tienes tiempo De sentarte Y administrar Ponerte a administrar Tu negocio Y pagarle a alguien Para que ahí internamente Lo haga Pues también es muy caro Y yo siempre les he dicho A veces El hecho de que El dueño del negocio El carnicero El carpintero El carrocero Etcétera Se meta Se meta a la administración El administrador Porque el pobre señor Carpintero Es un auto Un auto Un auto Acuérdense que el auto Son esos negocios Donde en lugar de irte A contratar para alguien Tú mismo generas Tus ingresos Pero son apenas Suficientes Para que tú vivas No te da para tener Muchos empleados Ni para nada de eso Entonces a lo que voy Es que en esa información En ese flujo de información Que generamos Durante nuestro negocio Nosotros tenemos Que le estamos Mandando información Al SAT Pero a veces Esa información Que nosotros le mandamos De forma automática Al SAT No es la misma información Que le entregamos A nuestro contador Ni en el mismo momento Del tiempo Que se lo entregamos Yo les digo A mis clientes Por favor Entréguenme la papelería Los primeros siete días Del mes Para yo tener tiempo De revisar El día viernes No sé Muchos de mis clientes No sé qué pasó este mes Yo creo que porque Enero fue el primer mes Del año Y traían Muchos desorden No se habían encarrilado Me estaban entregando Apenas la papelería Imagínense Me estaban entregando La papelería El día 16 Cuando sus impuestos En teoría Se vencen el 17 ¿Qué va a suceder? Pues que no hay forma De que nosotros Como despacho Y no nada más nosotros Cualquier despacho contable Pues le tengan Los impuestos en tiempo Para el próximo lunes ¿Sí? Luego por ejemplo Los contadores Algunos trabajan Los sábados Otros no Trabajan más horas Entre semana Para poder descansar El sábado Pues llegan Llegan el viernes En la tarde Pues ellos ya se van O ya los contadores Se van ¿Verdad? Y entonces el lunes Que se vencen los impuestos Pues no hay Ahora Si yo imagínense Si yo como despacho Tengo que pagarles horas extras Para que se quedaran A calderar los impuestos Pues tampoco saldría ¿Sí? Cosa que bueno Pues en una profesión Así es muy difícil Que se paguen horas extras Porque se tienen que cumplir Con ciertos trabajos Siempre y cuando Pues el contribuyente O el cliente Estemos en la jugada Entonces a lo que voy es Nos tenemos que preocupar Porque en estos pagos De impuestos A partir de este año Otro de las cuestiones Que ya está revisando El SAT O que ya está sugiriendo Es el IVA Que tú cobraste Ya ahorita Nosotros tuvimos Diferencias Entre las bases Del IVA cobrado ¿Qué pasó en algunos casos? Para que tengan mucho cuidado Que decían Ah, es que me pagaron Con tarjeta de crédito Entonces Fíjense Ahí hay una contradicción En las leyes Como a mí me pagaron Con la tarjeta de crédito Yo hice una factura Que decía PUE Que quiere decir Que me la pagó De contado Con tarjeta de crédito Sin embargo Ese dinero No se vio reflejado Hasta el siguiente día O los dos siguientes días Y ya era febrero Era el siguiente mes Entonces Cuando La regla dice Que tú Contabilizas O registras Un ingreso Cuando se ve reflejado En tus estados de cuenta Cuando ya tienes El dinero Sólido Por decirlo En firme En tu estado de cuenta Entonces ¿Qué pasó? Pues que contabilizaron Ese ingreso O nos registraron Ese ingreso Hasta el día Los primeros días De febrero Y el IVA Lo estás declarando Los primeros días De febrero Porque fue cuando Tú lo recibiste Antes no lo ha recibido Lo tiene El banco O la O la tarjeta La empresa De tarjetas De crédito Pero tú No lo tienes Sin embargo A tu cliente Tú ya le diste Una factura De PUR Entonces Por ejemplo Ese detalle Está generando Discrepancia fiscal Que cuando yo entro A presentar Mi pago de impuestos No coincide Lo que yo tengo Contabilizado Como cobrado En el mes Contra los comprobantes Que les di a mis clientes Como cobrados En el mes Ese es el primero De los casos Que tenemos Un gran problema Ahí Otro problema Que puede estar Sucediendo Pues es Al momento De que el fin de semana Se me pasa un día O dos días Y yo no timbro La factura Inmediatamente Y entonces Eso va a ser Otra cuestión Que quería verles Ahí es Los reembolsos De caja Ustedes Ya se me va a acabar El tiempo Antes de que se acabe Es Si tú tienes Reembolsos De caja En tu negocio Si tú tienes Reembolso Por gastos Que realizas En tu empresa Por favor Métanlos Ciérrenlos En el mes Porque ¿Qué pasa? Que tú le entregas El reembolso De caja Los días viernes Pero a lo mejor El día viernes Ya estás a 4 Del siguiente mes Y entonces No solicitaron La factura Dentro del mes Que la pagaste O la contabilizaste Hasta el siguiente mes Porque Reembolsaste Ese dinero El siguiente mes Y no en el mes Entonces ya ahorita Estamos viendo Que los reembolsos De caja Nos están generando Diferencias Y luego hay muchos gastos Si eres una persona moral En donde tú le haces Una pequeña retención A ese negocio Que es del reciclo Y esa retención Tú se la tienes Que enterar al SAT En el mes En el que se la retuviste Y entonces eso está ocasionando Que el SAT Te está mandando cartas Invitaciones Diciendo que lo que tú pagaste De impuestos Sobre todo de retenciones No coincide con lo que el SAT En su información En esos algoritmos Y en esos Programas Que está corriendo Dice que le debes De pagar Y yo creo que ahorita De todos nuestros clientes No hubo uno Que nos cuadrara la primera De todos tuvimos que hacer Algún ajuste Decir Ah caray Es que este Este reembolso Va acá O esta factura Era la tarjeta de crédito O sea Bueno O los que tienen operaciones Prácticamente contados Nos cuadraron Pero en todos los demás Tuvimos problemas De ese tipo Entonces eso nos está haciendo Pues que nos tardemos más En generar los impuestos O que tengamos diferencias Pero bueno Ya con esto me despido De veras tengan mucha atención Platiquen con sus contadores De todo esto que viene Porque nos va a causar Dolores de cabeza Recuerden Mi nombre es Guillermo Soria Estás escuchando Solo Negocios Radio Y esto no es personal Son solo negocios Nos vemos la próxima semana Arroba solo negocios Arroba solo negocios punto MX Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solo negocios MX Twitter Arroba solo negocios Y recuerde No es nada personal Son solo negocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó revisión Esta noticia Aordinado basically Andar Estas noticias Estas noticias A